Pero no digo a con usted, ¿sabes? Yo quiero que se con usted, quizás no vuelva a acabar conmigo Lo que me van a poder hacer, se rompa en llegar a vos Se rompa en llegar a vos Días Lo que se gana a vos no cuida, no piensa quién Por no cuidar, no piensa quién Tranquila y aprende Y recuerda que te he agradecido con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si no miras, y si no miras Se va y no vuelve Si no creemos que el amor tenemos que buscarlo Y es que al fin queremos el contato Dime qué vamos a hacer con él Y al final del año Dime qué vamos a hacer con él 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 Y hasta luego de esa Survey Dime qué vamos a hacer con él